Bueno, la verdad es que después de escuchar a Simo es difícil hablar porque el nivel está muy alto, entonces voy a intentar llegar a la mitad. Entonces, a ver, la sección que empiezo ahora, o sea que hay como toda esta reflexión de experiencia, de la memética y tal, pero también queríamos dar, que a lo mejor es un poco más mi parte, porque cada uno en el colectivo tiene sus fricalas personales y sus perspectivas o las cosas que también tienen más profundidad, y yo quería nombrar dos experiencias en torno a la idea de, sumando todo lo que ha dicho Simona, algo más que puede ayudar o que se está utilizando y que podemos imaginar para mejorar nuestras prácticas. ¿Me pones ahí? ¿Vale? Entonces, voy a explicar dos plataformas que se están utilizándonos. Primero, voy a explicar dos cosas, Actuable y Oigamé. ¿Quién conoce Actuable? Bastante peña, pero no sé si tú. Bueno, voy a explicar Actuable y Oigamé, que son dos plataformas, yo creo que bastante distintas, aunque entre comillas pueden parecer parecidas. ¿Vale? Una lleva más tiempo, está más asentada y más conocida, y tiene unas características y otra tiene otras, ¿no? Entonces yo, una está como más acabada y otra está más en construcción. Entonces, con el respeto que me da, por un lado, que yo no, bueno, Oigamé es más cercana, Actuable no soy de ahí, pero le tengo mucho respeto a la gente que ha hecho eso y aunque tengas mi insiferencia y tal. Entonces, un poco hablar, sobre todo de Oigamé, que ahora estoy participando ahí como XNET ahí en el Consejo Social, pues es un proyecto como muy interesante, que a mí me estimula, pero que no, que me encantaría que lo pudieran explicar los compañeros de Alaps, ¿vale? Pero bueno. Bueno, voy al rollo que me estoy guiando. Entonces, Actuable. Básicamente, Actuable, ¿qué es lo que es? Pues es una página de peticiones online, ¿sí? Está ahí fácil, ¿no? Pues tiene una dinámica en que tú puedes crear un reto o una petición, pide al gobierno que haga esto o lo otro tal, ¿sí? Entonces tú tienes que registrarte, te registras, pones tus datos ahí, que hay un tema más controvertido con este tema, de quién son esos datos, ¿no? Y pones, o sea, tienes que registrarte, ¿no? Y después, pues puedes crear una petición de un tema. O sea, lo puedes hacer como tu colectivo o lo puedes hacer, se puede hacer colectivo o individual, ¿vale? Sí, no, está aquí sencillo. Bueno, esta empresa o está, o sea, está vinculado a Chains.org, que es como un Actuable, pero global, que tiene muchísima gente que está, millones de personas que están ahí en muchos países con esta dinámica de las peticiones, ¿no? Y se está creando, pues, este tipo de proyectos y plataformas que al mismo tiempo son empresas, ¿vale? Pero que al mismo tiempo están al servicio, ¿no?, plataformas ciudadanas que están al servicio de las demandas sociales y tal, ¿vale? Entonces, yo voy a dar, o sea, yo soy muy fan de una y otra menos, pero voy a decir que puede tener, que creo que puede servir de alguna manera a una y otra, ¿vale? Bueno, pues, Actuable, yo creo que tiene como virtud, pues, yo que sé, que es una cosa bastante robusta en el sentido de que mucha gente la conoce, que más o menos es muy, muy, muy usable, que es muy sencilla, tal. O sea, pues, yo tengo también esta reflexión que yo creo que tiene que ver un poco con el movimiento del peligro del criptivismo, que yo llamo, ¿vale?, que es, hoy le doy aquí y me gusta, ¿no?, es a tope, estoy haciendo con la revolución súper, no, ¿sabes?, no es así. O sea, no por darle ahí al me gusta, hacer nada y ni nada, ¿vale? Entonces, o sea, hay gente que lava un poco su conciencia, pone una petición y tal. Pero eso tampoco, como explicaba Gala, y creo que está muy interesante, no solo basta con decir esto es malo, ¿vale?, que una campaña Actuable, si la causa es guay y no es el arbolito de no sé qué, sé que también hay mucho de eso, ¿no?, porque Actuable tiene esto de que menos hay algunas cosas que te prohíbe hacer, pero puedes pedir cualquier cosa y no hay un filtro, o sea, es muy razonable, no hay un filtro político ni de las peticiones, podríamos decir así, ahí todo vale, ¿vale? Entonces, menos, menos las condiciones de uso, que no las voy a leer, pero que están ahí, que estaría bien que las vierais. Bueno, otra, o sea, yo creo que un poco el límite o las dificultades que yo, bueno, no sé, el distinto grupo que participo o tal, a veces se le da bola Actuable porque te puede servir, porque tiene visibilidad y tal. Yo soy bastante, creo que se puede utilizar, pero soy bastante escéptico personalmente en el sentido de que creo que tiene un punto de, puede ser como un puntito en una involucración y no tiene nada que ver con la explicación, por ejemplo, que ha hecho Simona sobre la complejidad de una campaña. Una petición no es una campaña, ¿vale? Puede que una campaña súper bien hecha, súper tal, tenga un puntito que sea esa petición, ¿se entiende? Vale, bueno, pues, a ver, no voy a enrollarme mucho con Actuable porque no soy muy fan, como repito, pero bueno, sigo. O sea, en eso no quiere decir, no se entiende, que no haya que utilizarlo, que no se pueda utilizar y tal, pero le veo, o sea, bueno, entonces después tenemos otro proyecto, OIGAMÉ, que es una cosa muy distinta, o sea, es mucho, lleva menos tiempo, y no sé si, ¿quién conoce OIGAMÉ? Levanté el... Ay, vamos, vamos, esto, así me gusta, ahí. Para los que estáis viendo el streaming ha habido casi la mitad, casi la mitad del público. Bueno, pues OIGAMÉ es un proyecto muy distinto, yo creo que en su concepción, en su origen actuable, está creado y mantenido de principio, ponme en la página de Alaps, de Alaps, que es un colectivo de hackers también y programadores de servicios informáticos y tal, y este es un poco uno de sus proyectos, ¿no?, que han estado en el Free Culture Forum, son unos compas que trabajan muy bien. Yo admiro y respeto mucho en esta perspectiva de que estamos planteando. Bueno, básicamente, Alaps ha creado esta plataforma y también tiene posibilidades, ¿no?, distintas a las que tiene actuable o quieren que tenga, ¿no? Es un proyecto que está en desarrollo, ¿vale?, aunque ya es usable, ya se pueden hacer campañas, ya se están lanzando campañas y tal, pero está en crecimiento, ¿vale?, con actuable pues mandas un poco la petición, no sé qué, ellos están haciendo otra cosa distinta, que es una evolución también de prácticas que se han estado haciendo, que ahora explicaré. Pero básicamente tiene la idea de la presión colectiva a los lobbies, ¿no?, es no odien los lobbies, comételos, ¿no? Crea, es como una herramienta que trata de poner al servicio la capacidad de hacer presión a determinados targets, ¿sí? ¿Cómo hace esa presión? Bueno, pues hasta ahora, como se está usando y como lo que están planteando, espero que los compañeros que están llevando el proyecto, si digo alguna cosa que no es, no se enfaden, ¿eh?, saludo por ahí. O sea, que el proyecto, el, como están planteando el proyecto, o sea, es parte de que puedes utilizar mails, o sea, como dirle a, yo que sé, al gobernador tal, o a los diputados tal, o a quien sea que tenga la responsabilidad en torno a eso, cuál es tu opinión como ciudadano, como cualquiera, en ese tema. ¿Y cómo lo haces? Pues mandando un sistema para que tú puedas mandar tu mail opinando, ¿vale?, ¿sí?, sobre el tema a esas personas. Imagínate, hay una ley que no te gusta, pues le planteas y le tiras a mucha gente dándole la opinión y recordándole a la gente educadamente que tiene que hacer su trabajo. O sea, es una forma, entre comillas, de presión ciudadana distribuida, ¿vale? O por lo menos eso es lo que yo entiendo que se quiere hacer con el proyecto. Yo estoy participando, una cosa que es muy distinta a esto es el tema del Consejo Social, ellos funcionan a través de un Consejo Social que está, que de alguna manera filtra colectivamente y decide sobre las campañas que llegan. ¿Se entiende esto? La diferencia con Actuable, que es tu meta y cualquier cosa, aquí no. El ejemplo de la PARS, ¿no?, pues ha llegado la propuesta de las compañeras y compañeros de la PARS de lanzar el proyecto de petición, píderle a no sé quién por el tema de la denuncia, que se suma a la denuncia colectiva contra el tema de la privatización de la sanidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Pues esa propuesta de un colectivo concreto, ¿vale?, no de cualquiera, o también puede ser si te registras, pero bueno, va al Consejo Social, ¿vale?, que en este caso hay aquí Ecologista de la Nación, CGT, Plataforma de Apoyo Saharaui, DACNE, Alternativa Antimilitarista en Mo, el Pacto Maravillas, aquí en NED, bueno, hay distintos grupos y alguna gente suelta que evalúan un poco la campaña, o sea, para que no haya cosas fachas, por ejemplo, o no haya cosas un poco que no tienen… yo qué sé, hay campañas súper variadas y que pueden entrar muchas cosas, pero de alguna manera, o sea, que no acabemos pidiendo, yo qué sé, policía para mi barrio, o sea, tengo que decir, entendéis lo que digo, ¿no? Entonces, la idea es un filtrado colectivo y cooperativo, o sea, de esas propuestas de campaña, ¿vale? La evolución… ¿Qué? ¿Qué? Ah, el barrio, la presencia de la Barceloneta. Bueno, yo creo que, o sea, creo que es importante, o sea, como el reto, ¿no?, repito lo que decía Gala, el reto es decir más allá de, vale, es verdad que esto está mal y los políticos no sé qué, pero cómo, o los políticos, o las empresas, los lobbies, lo que sea, ¿cómo los presionamos? ¿Cómo Pepito Pérez de la comisión de tal empresa y tal le hacemos ver que hay miles de personas en su mail que le están diciendo, tío, esto no funciona, cámbialo, o sea, ¿cómo interaccionas directamente con los lobbies y le metes presión? Vale, ellos vienen de una evolución de una cosa que se llamó Xmailer. No sé si alguien sabe lo que es el Xmailer. Ahí, ahí, ahí los frikis. Bueno, el Xmailer es una cosa que se ha hecho varias veces, que es como un sistema de lanzar muchísimos mails, ¿no?, como spam de mails a determinados, imagínate, unos diputados que estaban por una ley terrible o lo que sea, unos... Entonces, haciéndolo, me contaban ahí la anécdota, que una de las que se había hecho, claro, ¿qué pasaba? Que la peña lleva su smartphone. O sea, si tú mandas mensajes de correo electrónico a tu tiplén, a un smartphone, ¿qué haces? ¿Sabes? Te ha cargado las baterías de... ¿Sabes? Nadie ha entendido la gracia. A ver, ¿sabes? Pues súper gracioso y súper guay, la verdad. No entiendo por qué no os habéis mirado así con cara rara. Bueno, a ver, la chicha... ¿Sabes? Eso podría ser uno de los usos, pero también explica... Ellos tienen ahora mismo, tienen esta dinámica de los mensajes, ¿vale? Que diga, perdón. Tienen la dinámica de los mails, ¿sí? Pero ellos están trabajando en dos escalas más que están en desarrollo. Porque, claro, proyectos como este, no hay ninguna superempresa ni supernada que está apoyando esto. O sea, están apoyándose, pues un proyecto de Ciudadanos, os recomiendo muchísimo que miréis el proyecto y que veáis el tema de donaciones y tal, porque yo creo que es un proyecto que merece mucho la pena ser apoyado en su desarrollo por el trabajo y tal, que puede dar mucho fruto ahora, pero sobre todo si consigue avanzar. Porque tienen ahora mismo mails, pero están trabajando para tener fax y mensajería, ¿vale? Fax y mensajería, ¿vale? Porque también trabajan temas de telefonía y tal. Entonces, las posibilidades de acción colectiva distribuida a coste cero de tu ordenador, cortándole un botón en una campaña, se multiplican y la imaginación, no sabemos, no puede llegar. Por ejemplo, esto ya, no sé si lo dicen ellos o no, yo, o sea, imaginaros que, que cuando ya alguno de los compañeros hablaba de esta propuesta, imagínate que una empresa de telefonía tiene una cosa abusiva. No, no, imagínate, no, todas las empresas de telefonía son abusivas. Perdón, 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 o cualquier otra, tal. Entonces, la historia, imagínate que tú lanzas una buena campaña de comunicación, ¿no? Con su meme y su tal, o sea, no una cosa de dos días, sino una cosa bien lanzada como chatana y diciendo 30.000 usuarios de Telefónica, o sea, como no cambiéis esto, esto y esto, hacemos clack y me migro a otra compañía. O sea, si tienes un Burofax automático, automatizado, podrías hacer una migración masiva de usuarios de una compañía a otra. O sea, eso acojona bastante, yo creo, a las compañías, en el sentido, o sea, de poder, poder, o sea, es como el no los botes, no les compres, no les consumas y desde esa un poco esa idea. Bueno, es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero, o sea, las posibilidades de poder tener, o sea, un sistema de mensajería, o sea, distribuido para hacer acciones o para hacer peticiones, para hacer tal, y con el tema del FAS también para otras cosas, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, voy a acabar. O sea, ahora mismo es una herramienta que está empezando a desarrollarse. O sea, evidentemente, el triunfo, yo creo que lo que ha explicado Simona es súper importante, ponerlo en cuenta, toda esa dimensión de construcción de los memes, de los contenidos, de la estética y tal, y del trabajo profundo y tal, es fundamental porque solo la herramienta en sí, o sea, yo qué sé, si la campaña, por ejemplo, de la PAR, que yo creo que está súper bien hecha, la verdad, o sea, no estuviera súper bien hecha, da igual que la ponga en Actuable, en Oigame o en su prima hermana, o sea, no importa, ¿vale? Entonces, es muy importante, o sea, que esto es una tecnología y una comunidad y una plataforma de movilización ciudadana democrática y tal, ¿vale? Pero que eso, solo por eso no basta, ¿vale? Y ya acabo con el punto, ya este es un punto personal mío, friki, y aparte de esto. O sea, y vuelvo un poco a la introducción del otro día. O sea, la capacidad tecnopolítica es la capacidad de innovar en las formas de acción colectiva vinculando, o sea, estas dinámicas de tal, o sea, en este ciclo, si quieres, pues así, o el Facebook, Twitter, tal, no sé qué, N-1 y tal, pero a lo mejor el próximo ciclo es Oigame, Twitter y otra cosa nueva que no sabemos ni lo que es, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante estar al loro e investigando siempre y promocionando las herramientas, sobre todo que estamos diseñando para lo que nosotros necesitamos. Porque esta es una herramienta abierta en construcción y que está, ¿sabes? Si la gente quiere apoyar el proyecto y cooperar con él, pues se puede mejorar para lo que necesitemos. ¿Se entiende esto, no? Frente a una empresa que es lo que ellos digan y no sé qué, pues esta es un proyecto abierto que, de alguna manera, si lo queremos utilizar, hay que ser parte de la comunidad y alimentarlo de forma distinta, ¿no? Así que yo con esto me... Creo que no tengo nada más que decir. Vale, pues ya está. ¿Preguntas? Quería decir una cosa de esto de Oigame, que una de las cosas que hemos experimentado cuando se trabaja, por ejemplo, de lobby con la Comisión Europea o en Europa, etcétera, es que no siempre... O sea, que esto también hay que usarlo contra... O sea, hay veces que está muy bien colapsarle el telefonillo al parlamentario, etcétera, y hay otras veces... Y esto también lo hemos visto con acciones, por ejemplo, de Anonymous, o sea, que lo de colapsar también... Y esto lo ha dicho ya Torette, pero tenemos prueba concreta en campañas europeas, lo de colapsar a veces ha sido peor, porque estábamos a punto de conseguir que se echaran algunas leyes en Europa sobre un tema y se les colapsó a los que tenían que votar como a nosotros nos iba bien y, o sea, eso, o sea, granosalis, se dice en latín. O sea, que hay que pensar cada cosa la función que tiene. Y el XML es muy útil y es mucho más bonito lo de Oigame, porque cada uno puede redactar su carta, mientras que en Actuable tienes que mandar la carta que ya te viene por defecto, mientras que en Oigame tiene la ventaja de que puedes escribirla tú, pero también la desventaja que los trolls en XML les encanta, porque pueden escribir coputa y tal. Entonces, pues, cada cosa hay que calibrarla. A mí me parecería muy interesante la parte de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y de Actuable, que es lo peor, pero nosotros también somos lo peor y lo hemos utilizado con una inflacción, ha habido una inflacción de Actuable y lo primero es abrir una petición. A mí me parece que la única parte positiva es que hay gente que no puede hacer nada, gente mayor o gente tal o gente que no está acostumbrada, y que pueden echar una firma, pero se pueden sentir implicados. Cuando digan un 70% de los españoles participaron en cosas del 15M, bueno, pues eché una firma, pero para eso prefiero estar en un ambulatorio, en la puerta recogiendo firmas para que no se cierre ese ambulatorio. Bueno, para lo que sí que me parece que me sirve es para estas cosas de sentencias por alarma social, que se dictan por alarma social, quiere decir por lo que diga, por el ruido que están haciendo en la tele. Entonces vamos a hacernos otro ruido por otro lado. Y sí que me parece que ha sido muy efectivo. Y considerar también cuando, en muchos casos, que decíamos que sí, que vamos a pedir firmas, la posibilidad de que esas firmas sean de colectivos. Porque lo hemos hecho un par de veces y nos ha salido muy bien hacer nuestra propia petición, nuestro propio tal, y sobre todo lo digo en eso, judicialmente a veces en casos mediáticos pues puede ser lo más apto. Yo solo quiero recalcar que solo cuando estés seguro que recogerás muchísimas firmas. Lo que hemos dicho antes, o sea, si tú 10% sabes que va a ser muy bajo, no te metas porque si no ya estás diciendo, esta la perdemos, querido enemigo, esto somos talmente poco que la perdemos. Tienes que tener la responsabilidad de asegurar cuando lanzas algo que tienes un 10% elevado y que entonces valdrá la pena involucrar a la gente en hacer esto. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Cómo? Bueno, pues es que coge el micrófono y vení a explicarla, ¿sabes? ¿Qué quiere que te diga? Bueno, que vamos, o sea, que ya que estábamos hablando de oígame, que hay dos cosas súper importantes. Una es que todo el mundo firme la petición contra la reforma del Port Bale, que es una reforma devastadora que nos va a transformar la ciudad. Y si queréis quedaros con la conciencia tranquila, lo que tenéis que hacer es firmar esta petición. Nadie puede dormir por las noches si no ha firmado esta petición que va a hacer desaparecer a la Barceloneta. Será un genocida como mínimo. Y otra parte muy importante de nuestra vida para quedarnos con la conciencia tranquila es firmar la petición de oígame de la PARS, que también es fundamental, porque si no va a caer una maldición contra todas aquellas personas que no la firmen y no van a tener derecho a la sanidad cuando ganemos y cuando la revolución sea una realidad. Y ya está, con eso hemos ganado. Sí, yo quería decir un par de cosillas, pero vería si alguien tiene que decir algo, preguntar. Sí, bueno, pues yo digo mis dos chorradas y últimas y ya pasamos a la última. Está guay porque vamos con casi 25 minutos de adelanto, ¿eh? Vamos, vamos. Que... Sin micro, no. ¿Que a dónde van nuestros datos? Ah, pero buena pregunta. ¿Que a dónde van nuestros datos? Vale, ahí hay un poco de controversia, ¿vale? Entonces, porque supuestamente, me está mirando las condiciones de uso, no se pueden usar esos datos más allá de lo que actuable se pone, ¿no? Los de oígame se comprometen a una política de privacidad, yo creo que mucho más respetuosa, con los datos que actuable. Supuestamente actuable solo comparte los datos, sus datos y sus tal, con ONGs y cosas no lucrativas, ¿vale? No me quiero meter mucho más en la polémica. Pero, ¿sabe? Parece que la política de oígame sobre los datos y la privacidad, ¿sabe? Por ejemplo, oígame te pide muchas menos cosas para darte de alta. O sea, los otros te piden edad, te piden más cosas que oígame, ¿vale? Aunque supuestamente tan comprometidos no los van a vender una empresa, solo la ONG, ¿no? Si no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo una chorrada y alguien lo sabe mejor que yo. No sé cómo es actuable, pero le quería preguntar a Torette porque, oígame, es todo código libre, open source. Ellos se comprometen a poder replicar la herramienta si alguien quiere, si alguien quiere intervenir en cambiar la campaña, lo puede hacer. Y ese compromiso con los datos ya ha estado de movida. Y no estoy tan segura que actuable sea así. Por ende, cada por ende un día pueden decir, cambiamos tecnológicamente algo y se quedan con todos tus datos. No los que pusiste para registrarte, pero sí todo lo que viniste haciendo en la campaña. Y, no sé, para mí no es menor eso. Totalmente de acuerdo. Creo que no lo he dicho, pero me parece que es súper importante. Yo que sé, la apuesta por el software libre del desarrollo del código de Oígame es una cosa muy interesante. Porque, aparte del trabajo que están haciendo ellos, si se desarrolla un buen código, a lo mejor tú lo puedes utilizar para, imagínate que consigues, te haces un pueblo ahí rebelde y radical, por lo mejor te transforma el código de Oígame en una cosa de participación ciudadana distribuida. Pero ya está el código hecho. O sea, y eso es súper importante y distingue mucho a los del proyecto. O sea, el proyecto de actuable es mucho más cerrado. O sea, el proyecto de Oígame, el código está abierto y además se comprometen a eso. Y la idea es que el proyecto pueda circular y pueda mutar en la medida que lo mejora la comunidad. Sé que he hablado mucho, pero quería hacer una cosa pragmática sobre esto. Entonces, todo esto estamos de acuerdo. De hecho, Oígame, además conocemos a la gente y está muy, muy bien, etc. Pero suponemos una cosa. Actuable es una empresa y puede responder a mucha fricada en mucha cantidad de tiempo. Oígame es un colectivo que está desarrollando, que además pone un filtro para mantener una higiene y un nivel político excelente de la cosa. Y entonces, a veces, empujar a que todos nosotros, la fricada que nos pasen por la cabeza, vayan a la plataforma buena, etc., la colapsamos. O sea, una vez más, aquí estamos, ¿qué? Tenemos la herramienta del capital o medio del capital o, bueno, un poco hipotecado con el capital, que PERO nos da una eficiencia y nos ayuda a descremar y a quitar todo un peso. Y una herramienta libre que hay que apoyar, etc., etc., y llenarlo de poco contenido, pero muy consistente, para no matarla en el intento. O sea, que todo es bueno y todo es malo a la vez. Y todo lo tenemos que usar para la revolución. Yo quería decir una, si no hay más palabras, acabo ya y hacemos la última dinámica, ya a ver si he trabajado más en grupo, que vaya esta barra tremenda que hemos dado. Lo último que quería decir es que, o sea, yo creo que, ahondando un poco lo que plantea Simona, que por un lado es un cambio como histórico, ¿no?, por un lado de época, ¿no?, de cómo Internet está cambiando nuestra vida a nivel general, yo creo que el mismo movimiento ha acelerado eso brutalmente. O sea, la aceleración de las transformaciones, del alfabetismo digital, de una forma de comprender la vida, la relación. O sea, yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental entre la relación que cualquiera de nosotros, ciudadanos, tienen con el gobierno, el poder y tal, que pasa fundamentalmente porque ya no subimos más, está esperado mirando. O sea, es como que la dimensión de control distribuido, ¿sabes?, y de cambiar el paradigma de relación entre la institución y los ciudadanos es como un punto, ¿sabes?, como cultural que yo creo que el movimiento ha levantado. Vale, ahí entran muchas cosas, temas de transparencia no me voy a enrollar, pero creo que es importante cómo se van a mezclar las herramientas tecnológicas que vamos a crear, las culturas y cómo se va a enseñar eso, y las nuevas formas de acción política que van a permitir introducir modificaciones en el código fuente del poder. No sé si se entiende esta idea, ¿vale?, que es un amigo de Sergio Madeo, pero me parece muy interesante poder insertar en la gramática estatal, social, que no es uniforme, sino todo el Estado social, mecanismos, prácticas, culturas, o sea, dinámicas de cambio cultural y de cambio de interacción social en las formas de control de gobierno, o sea, de gestión de lo público y a través de la forma de las redes centralizadas, creo que son un tema súper importante, ¿no? Y ahí hay un punto, por un lado, de innovación de las prácticas y las tecnologías, ¿no?, y de estas prácticas tecnopolíticas que estamos hablando y que es un proceso de aprendizaje en el que estamos y que el año que viene estaremos en otro punto, pero que creo que es importante cogerle el gustillo a imaginar, ¿no?, qué podríamos hacer, cómo se puede hacer dentro de esta lógica de las campañas y lo concreto que estamos hablando. Y yo ya he acabado. Yo creo que ya vamos a la siguiente. ¿Alguien va a explicar? ¿Tú explicas tú lo después? Vale. Ahora, lo que quiero proponer era que los que, no es obligatorio, pero los que tengan alguna idea de campaña o alguna, o que han hecho o que quieren hacer, que tengan clara y que quieran proponer de que le demos unas vueltas, naturalmente no se trae solución a nada, pero que apliquemos sobre casos concretos que tenéis en la cabeza lo que hemos estado comentando y ver de todo esto que hemos hablado, cómo podemos hacerlo de verdad, de ponerlas… O sea, ahora haríamos una ronda de los que tienen que proponer. Luego, mientras vosotros hacéis la pausa, nosotros tenemos un grupillo de siete dinamizadores, no vemos cómo organizamos los grupos, entonces luego tendríamos dos horas y media para ir trabajando uno o dos campañas por grupo, según las ganas, etcétera, y tiempo. Entonces, ¿hay alguien que quisiera proponer…? Espera, voy a pillar un boli y lo voy a ir de punta. ¿Se entiende lo que estamos proponiendo? ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? ¿Se entiende, no? Guay. Sergio, Carla y yo queremos hablar de la campaña Razones Cierre. Y Mireia, o sea, estamos aquí en la mitad de la peña de la campaña. Sí, en la inmigración. Y queremos hablar de la campaña Razones Cierre. Vale. ¿Cómo se hizo y lo que conseguimos políticamente, de momento? ¿Cómo…? 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 ¿Sí, no…? Sí. Escucha, escucha un momento ahora. No, no, dile. A ver, la intención no es, ¿sabes?, no es que todo el mundo venga a contar su campaña, sino de alguna manera ver, ¿sabes?, con el curro que ya he hecho, cómo se puede dar más fuerza a eso, cómo se puede dimensionar, se puede dimensionar en expectativas, se puede, ¿entiendes?, como… Sí, sí, por eso, sí, o sea, de la base que se hizo para allá. Vale. ¿Más? A ver, lo mío es un poco una idea loca, pero puede caber, ¿no? O sea, ¿no? ¿Puede ser? A título, a mí me sorprende lo de los estorninos del programa de La Sexta, y creo que es una idea que, de alguna manera, podría, es friki, pero no como usuario individual, sino como comunidad de comunidades de usuarios, podríamos llegar a tener miles de personas. Bueno, lo de los estorninos, bueno, luego se comenta. ¿O no? ¿Lo explicamos ahora? Bueno, es una iniciativa que tienen en el intermedio, bueno, ese es el programa, que consiste en llamar a sus seguidores, a sus followers, para anidar en un perfil concreto, que consideran que, bueno, que hay que anidarlo, con un motivo determinado. Entonces, de repente, un perfil que tiene 500 seguidores pasa a tener 15.000 en pocas horas, por ejemplo, ¿no? Y entonces le llenan el timeline, le hacen interpelaciones, etcétera, y cuando cumplen su objetivo, pues entonces dicen, bueno, pues ahora nos vamos y se van. Pero normalmente no se van todos, pero por ahí se van el 70%. Y entonces han hecho una acción online, graciosa, claro que lo hace una televisión, el Gran Wyoming, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué no probar algo similar entre varias comunidades? Pero esto como campaña, trabajando, tal, o sea, no mañana, o sea, como idea. Sí, bueno, por aquí hay un grupillo que se ha constituido hace poco una plataforma para hacer una auditoría ciudadana de la deuda. Y, bueno, ya hay una parte hecha de quiénes somos, qué queremos, qué objetivos, todo esto que ha hablado Simona también al principio, pero estamos en la parte de montar un poco estrategia de comunicación, bueno, una serie de cosas que seguro que podemos, que nos puede ser un cable. Sí, yo estoy en un grupo que es una plataforma, Plataforma Agua es Vida, contra la privatización del agua en Cataluña, y dentro de este grupo hay un grupo pequeño que es la Reparana de la Cultura del Agua. Y ante la cumbre de Río más 20, lo que yo propondría es que cada grupo pensase qué hay de erosión de los comunes en sus campañas, de forma que sea visible esta pérdida, o sea, que podamos hablar un lenguaje que nos acerque tanto colectivos ecologistas como otro tipo de colectivos, o sea, la pérdida de los comunes. Bueno, con toda la cañita que nos habéis dado estos días a la PA, evidentemente necesitamos un poco de luz al final del túnel. Solo recuerdo que el streaming se acaba aquí a la hora de montar las campañas, habíamos dicho de no streamearlo, entonces mola despedirse de la peña que nos está siguiendo por el streaming. Chao, colgaremos los vídeos y seguimos.